Todo comenzó como un ensayo. La primera cuenta de Twitter, arroba PoliciaDF, fue creada hace tres años, solo para identificarse con los jóvenes en su medio, para informarlos. Con el tiempo, las cuentas de la Policía Capitalina en las redes sociales suman 12, tienen más de 500.000 seguidores y se han convertido en uno de los medios de comunicación interactivos más directos e inmediatos entre el gobierno y los capitalinos, tanto que han ayudado a detenciones. Cuando empieza a crecer lo que hacemos es generar un Twitter específico para denunciar, que es el segundo Twitter que tenemos, que es el del CAS PoliciaDF. Ese Twitter, a diferencia del primero, el primero era manejado por jóvenes, para que utilizaran su lenguaje, para que utilizaran la información que pudiera interesarles. El segundo tiene que ser manejado por policías, ¿por qué? Porque van a dar una atención a un servicio y tienen que tener información que maneja un elemento operativo. En las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal recibe quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes de auxilio, críticas y descalificaciones por el anonimato que ofrece esta plataforma. Pero de alguna manera, bueno, ya cada vez hemos tenido menos, ¿no? Obviamente también era el ver qué es realmente la responsabilidad de la Secretaría y qué ayudábamos a gestionar o derivábamos a otras fuentes. Porque de repente la policía abrió un Twitter, podíamos denunciar, y pues eran quejas hasta de poda de árboles, pintura de maqueta, de valguardición, o sea, cosas que no tenían que ver con la Secretaría, pero las tomábamos y las llevábamos hacia su gestión. Federico Robles Cázares, director ejecutivo de Atención y Registro de la Demanda Ciudadana de la Secretaría, explica que las denuncias que llegan al centro de atención del secretario, 10% pertenecen a redes sociales. En los estados de crisis como son los temblores, las cuentas de Twitter y Facebook principalmente, se han convertido en parte ya del protocolo de plan de ayuda a la población, sobre todo cuando la telefonía se cae. Normalmente el protocolo es que el jefe de gobierno informa a través del sismológico o de la comunidad de cuántos grados fue, depende de la magnitud, y empezar a recibir información de qué es lo que está pasando en la ciudad, es una parte muy importante, que la gente nos dice qué es lo que está pasando, y la otra es nosotros empezar a dar información que dé certidumbre, que dé tranquilidad, pero que sea real. La participación de los usuarios en redes sociales ha sido tan importante para la Secretaría que ya analizan una nueva cuenta solo para atender situaciones de emergencia. Con información de Fernando Martínez, Berenice Balboa, El Universal.